Sí, nosotros debemos informar de que el gobierno ha asignado 650 millones de bolivianos para las diferentes obras que se están haciendo en este tiempo de crisis de agua. Y la preocupación que tiene el gobierno y obviamente el gobernador es de que el tema de la palca todavía está pendiente, los recursos están asignados, las empresas están predispuestas a ejecutar las obras y ojalá que en estos días se pongan de acuerdo el Consejo Municipal y obviamente la alcaldesa para definir y poder ya nosotros o la gobernación y el Estado por ahí intervenir para poder tener agua de la palca. Eso es un resorte del Consejo y de la alcaldesa y por supuesto seguramente esperaremos que ellos tomen alguna decisión al interior del adorable gobierno municipal. ¿Qué otro proyecto aparte de la palca va a entender el gobierno nacional con estos 600 y más de 1.000 proyectos? Tenemos varios proyectos, son cuatro, acá los tengo en mi agenda. Uno está referido a la aducción de Cuchuichaluma, otro es La Pechaca, la construcción del sistema de aducción del río Sijiawiri y la construcción del sistema de agua potable Totora y Ura. Estos proyectos se van a invertir, 650 millones de bolivianos, para que por supuesto nuestra ciudad pueda tener garantizada el agua para los próximos años. ¿Qué avances se tienen dentro de estos cuatro proyectos? Un avance de, tenemos dos días que se ha inaugurado la primera planta, la aducción de Cuchuichaluma, para que pueda dotar de agua, están interviniendo varias empresas, para que estas en el lapso de 20 días. ¿Eso es la gobernación donde hay? Esos son recursos del Estado a través de la gobernación, ¿no? Los ha inaugurado el gobernador Copa, y por supuesto siempre preocupado por los temas que tiene que ir con la... ¿Los otros proyectos macros cuándo empezaría? ¿Eso hay que concretar? ¿Es lo que pide el pueblo por siempre? Seguramente se están ya haciendo a través del SICOES la contratación de diferentes empresas que tengan que competir en este tema, pero son, van a ser ejecutados, o cuando menos van a preempezar este año, para que el pueblo potosino tenga agua, ya garantizados durante las próximas décadas o varios. ¿Así se circularizan las lluevas, tengamos, ahorita de las algunas estos proyectos van a marchar? Tiene que ser, no los dineros están asignados, y aunque llueva, que gracias a Dios está lloviendo, yo creo que todos los proyectos que se han decidido construir, por supuesto tienen que tener continuidad, porque al final tenemos problemas globales, y al año podríamos tener otros problemas de agua, y será bueno que tengamos ya solucionados los problemas del agua respecto a este tema.